Como Servicio Nacional de la Mujer, hemos sido capaces de comprobar cómo las mujeres son capaces de sacar adelante a sus familias, de poder educar a sus hijos y a sus hijas, a pesar de las situaciones de adversidad que todos los días tienen que tratar de superar. Nosotros estamos seguras que esta asignación social que el Ministerio de Desarrollo Social hoy día entrega a más de 150 mujeres, madres de nuestra región, está bien canalizado, está bien dirigido y está bien focalizado. Efectivamente, como gobierno estamos caminando, estamos corriendo en realidad, hacia el cumplimiento de un gran desafío, que es terminar con la pobreza extrema en 2014. Cuando nuestro actual presidente planteó este desafío, muchos amigos del pesimismo dijeron que en realidad esta era una meta infundada, que no tenía ningún sentido, que era una promesa más que no iba a ser fácil de poder llevar a cabo. Y la verdad es que con la política, la nueva política del ingreso ético familiar, estamos trabajando para que efectivamente aquí al 2014 le podamos decir al país una vez más que cumplimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!